...a la comunidad universitaria y al pueblo en general. Ante los recientos hechos de violencia en Iguala Guerrero y en el contexto de la crisis de representatividad en la que navega el Estado mexicano, los universitarios de Nuevo León fijan su postura. La denominada guerra contra el narcotráfico, decretada por el expresidente Felipe Calderón en 2006 y continuada por el actual presidente Enrique Peña Nieto, lejos de ser garantía de seguridad para toda la población, ha atentado contra la libertad de expresión y la vida. La corrupción e imponidad de perantes vuelven contradictorias las políticas de seguridad pública, pues es evidente la complicidad entre las instituciones gubernamentales y el crimen organizado en muchas regiones del país. Dicha complicidad tiene una terrible muestra en la desaparición de 43 compañeros estudiantes de la norma rural Isidro Burgos de Yotzinapa, Guerrero, pues ante el ataque directo de la policía municipal al servicio de los cárteles de la droga, la omisión del ejército mexicano, cuyo 27 batallón de infantería se encuentra cuartelado a menos de 500 metros del lugar de los hechos, y la displicente actitud del gobierno de Guerrero y de la presidencia de la República, evidentemente los encontramos ante un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad. La violencia está presente en todo el país. Una de sus causas estructurales es que México tiene por vecino al mayor consumidor de drogas y mayor productor de armas de fuego en el mundo, los Estados Unidos. Muy poco se ha trabajado sobre este asunto. La respuesta del Estado, consistente en imponer la militarización del país, es un claro antagonismo a la esencia científica y democrática de las universidades, pues deja de lado el discurso sobre las causas fundamentales de la violencia. Además, no sólo debe hablarse de las víctimas, sino también de los favorecidos por el entorno de violencia en el país, los cuales responden a un mercado de armas, drogas, secuestros, entre otros. No basta la esperanza de justicia ni la voluntad, pues el factor de cambio es la generación de un sentido crítico dentro de la comunidad estudiantil, lo cual construye la libertad de expresión y la violencia. Las universidades deben refrendar su carácter esencialmente revolucionario en el sentido estricto de ser un lugar donde se gesten las grandes y nuevas ideas de nuestro tiempo. Por lo anterior, al gobierno federal y a los gobiernos estatales correspondientes se les exige, en relación a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. Número uno, presentación con vida de los 43 estudiantes de la norma rural de Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Número dos, castigo a los autores intelectuales y materiales de dichas desapariciones, así como al asesinato de seis personas en mencionados hechos, entre ellos tres normalistas. En cuanto al estado de Nuevo León, número uno, esclarecimiento de los asesinatos de estudiantes y sociedad civil y presentación con vida de las desaparecidas y los desaparecidos. Número dos, alto a la política de desconocimiento de las y los desaparecidos de Nuevo León. Atentamente, universitarios de Nuevo León, en solidaridad con Ayotzinapa. Compañeros, compañeros estudiantes, nuevamente tenemos tareas en nuestras escuelas, en nuestras aulas.